Uno, dos, uno, dos, uno, dos ¡Fuera! ¡Giles! Oye, mima, que tú quieres Yo te lo voy a buscar Un carrito de paseo Te lo quiero regalar Esas cosas que tú tienes No las puedo comprender Jodistos, tus caprichitos Te los quiero comprender Oye, mima, que tú quieres Ay, si me pides un besito Te lo voy a regalar Oye, mima, te lo voy a regalar Oye, mami, que tú quieres Mira, te lo voy a regalar a ti Oye, mima, te lo voy a regalar ¡Fuera! ¡Ven! ¡Ven! ¿Y cómo dijo Giles? ¡Giles! ¡Giles! ¡Y la pregunta clásica ya se cansaron! ¡Ay qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Es verdad que estamos bien contentos! Mi Jimmy, de hecho estamos comentando a la linda gente de Puebla que próximamente Los Giles estrenando su producción discográfica número 16 y quisiéramos contar como siempre con el apoyo de ustedes el cenarla aquí si Dios quiere este fin de año y bueno en esta ocasión regalaremos discos para todos el disco nuevo de Los Giles para todos y como siempre contar con su apoyo y que se estén divirtiendo como siempre con la música de nuestros compañeros y sus amigos Los Giles ¡Seguimos con la música aquí en Puebla de Los Ángeles! Vamos con la canción más solicitada en este momento de esta agrupación la canción más sonada en todos los tuburios, bodas, quince años, discotecas las primeras comuniones, quince años, tres años, despedida de solteros y también de virginidad No digas el título, mejor cuéntale Mejor cuéntale chamaco Un airecito, un airecito como el que le levanto la falta a Marilyn Monroe ¡A ver dónde están las viejas gritonas! ¡Ahí le va la rola muchachas para que lo bailen con Los Giles muchachos! ¡Cuéntale mocoso! Todo el mundo queremos verlos bailando Todo el mundo de pie Si no ya se van los Giles ¡Arriba! Todo el mundo de los Giles ¡Arriba! Todo el mundo de los Giles ¡Arriba! 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 Estereomónica 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 Y llegamos a la mitad de la rolita caballeros Seguimos gozando, seguimos bailando Se llama, se llama, ¿cómo se llama Kike? Chines 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 Estereomónica Estereomónica Oye Chino Ahora si ya me acordé como se llama la canción mi Chino No te quitoques No te quitoques ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Se llama La Parabólica La Parabólica No, no, cierto, se llama mejor La Supersónica La Supersónica No, cierto, se llama Estoy afónica, cabrón Estoy afónica Ni se llama estereofónica Estereofónica Rápidamente la vieja valiente que se suba al escenario por aquí Y adivinen cómo se llamó la canción Le vamos a regalar un beso Bien difícil, Aray, Jimmy, bien difícil Está muy alto, ¿verdad? ¡Súbala, súbala, súbala! Señores de Puebla Queremos comentarles aquí en el teclado portátil El más pequeño de los giles ¡El Jimmy Giles! ¡Se la grita, la grita para el Jimmy! Señores, es el más pequeño de los giles, ¿eh? O sea, de los cuatro hermanos Ya entró uno más nuevecito, mi Jimmy Somos bien maleducados Que tampoco les hemos presentado El integrante más nuevo de los giles Ya tiene un año con nosotros Se la vamos a presentar a todas Tiene 18 añitos ¡Ja, ja, ja! ¡Signo escorpión! O sea O sea, bien picoso el chamaco Picoso, picoso 100% virgencito Y esta noche Precisamente en esta noche Ahorita viene dispuesto a perder su virginidad ¡En la batería! ¡Eric Rodríguez! Ese sí está nuevecito Ya como que no se animaron Dijeron virgencito ¿Para qué? Si nada más va a durar dos minutos Pero sin embargo Ahí mi carnalito Quique ¡Ja, ja, ja! A ver, que venga aquí enfrente ¿Lo quieren ver? Dice A ver, Eric, ven para que te vean tus nalguitas Ándale A ver, Eric Por aquí enfrente te quieren ver las chicas Rápido, rápido Yo sé que están medias planas Porque tanto estar sentado Si quieren que pase al frente Queremos el grito de todas las chamacas Este sí está nuevecito, chingado No como el Jimmy ¡Ja, ja, ja! Un chamaquito, un chamaquito Un chamaquito Iniciando la aventura con los giles Después de 26 años Me quique a ver cuánto dura Ahora la pregunta es ¿Quién le quiere ayudar a Eric A perder su virginidad? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú mi vida? Hasta la doña, la doña Hasta un machín, fíjate ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno muchachos, tema lanzado Lanzado en el año de mil Noves y no noventa y seis La voz de Vero Salgado Un tema importante de los giles El tema dedicado a todas las mujeres De aquí, de Puebla Que se creen las muy, muy Y luego andan de rogonas ¿Cómo se creen? ¿Cómo se creen? ¿Cómo se creen? Muy guapas Muy nalgonas Muy acá Con muchas boobies ¡Ja, ja! Y llega uno como de la trompeta Le mueve el tapete ¡Ay! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Qué voy a hacer Si no es el pirrín? Ah, chinga, perdón No, 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 no No es cierto Pero bueno, chamaco El tema se llama No te vayas de mí Vamos a ver a los giles ¡Venga! No acostumbrar a que me quieran A que me besen A que me lloren Y a que me rueguen Yo, que siempre fui una chica arrogante Que siempre obtuve lo que quería Sin darle un poco de amor a nadie ¿Cómo es posible que el chico aquel Al que acabo de conocer Me esté dominando Será que me estoy enamorando Y no puedo seguir ocultando Lo que me quema dentro del alma No, yo no me creí ni una palabra Supe ayer que él se marcha Y borra a buscarlo Y desesperada Lo encuentro en el enemigo Mi vida, no te vayas de mí No me dejes así Quiero estar junto a ti Muy cerquita de ti Mi vida, no te vayas de mí Mi vida, no te vayas de mí No me dejes así Quiero estar junto a ti Muy cerquita de ti ¿Cómo es posible que el chico aquel Al que acabo de conocer Si me esté dominando Será que me estoy enamorando Y no puedo seguir ocultando Lo que me quema dentro del alma No, yo no me creí ni una palabra Supe ayer que él te va a dar Y corro a buscarlo Y desesperada Me encuentro en el enemigo Mira, no te vayas de mí No me dejes así Quiero estar junto a ti Muy cerquita de ti Mi vida, no te vayas de mí No me dejes así Quiero estar junto a ti Muy cerquita de ti Cariño, no, no, no te vayas de mí No me dejes así Quiero estar junto a ti Muy cerquita de ti Mi vida, no te vayas de mí No me dejes así Quiero estar junto a ti Muy cerquita de ti Sí, sí, sí ¡Aplausos! ¡Un lito! ¡Gracias! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ok! Ya se las acabaron Ok Vamos con una canción de estreno Para todos los amigos Y hay aquí algunos dueños de luces y sonidos DJs o discotecas Nuestro más sincero reconocimiento A todos ustedes Ya que han hecho de la música de Giles Un verdadero éxito en todo el mundo Una canción de estreno Amigos, amigas ¿Cuántas de ustedes mujeres guapas ¿Cuántas de ustedes le han hecho alguna maldad A su novio? O sea, lo han hecho enojar pues Lo han hecho encabronar ¿Cuántas de ustedes la han regado Y no saben cómo ofrecer perdón? No es pedir perdón, es ofrecer disculpas Bueno, esta canción de los Giles Es la idónea para que si no puedes decirlo de viva voz Le pongan la canción Porque es lo más nuevo de los Giles Un tema muy bonito, muchachos Pongan la atención La voz de mi Berito Salgado Se llama Perdóname Lo más nuevo de los Giles Inspiración de mi hermanito Kike Giles Ahí en el bajo Se llama Perdóname Lo más nuevo de los Giles ¡Sale! Espero que lo hagan un éxito, chamaco Se los encargamos Ahí te va esto chiquita Escúchala Escúchala, sale No me di cuenta, amor Y que lastimé tu corazón Que mi forma de ser no es buena Para nuestra relación Si supieras que lloro y que sufro Por esta equivocación Que los días en mi calendario No tienen luna ni sol Me sorprende en el día Y la noche en el mismo lugar Siento que las fuerzas me abandonan Y no voy a aguantar Y no quiero seguir desvelando A mi corazón Si hay alguna razón en mi vida Esa razón eres tú Mi vida eres tú Y yo Yo te amo corazón Y yo ¡Qué bonito! Reconozco mi error Y yo Ya no quiero llorar más Y Para ti voy a cambiar Perdóname 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 Esto es lo nuevo, señores Solicítale a la radio, por favor Ginés Me sorprende en el día Y la noche en el mismo lugar Siento que las fuerzas me abandonan Y no voy a aguantar Y no quiero seguir desvelando A mi corazón Si hay alguna razón en mi vida Esa razón eres tú Mi vida eres tú Y yo Yo te amo corazón Y yo Reconozco mi error Y yo Yo Ya no quiero llorar más Y Para ti voy a cambiar Perdóname 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 Se llamó Perdóname Y ya se las encargamos Gracias 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 Vamos a hacer algo Ahorita que lo escuchen cantar Al que le guste que le aplauda Y al que no Y al que no le guste De castigo se la vamos a rayar entre todos Y de castigo se sigue quedando con sus hermanos los giles ¿Cómo ven? ¿Te gusta el reto? Me gusta el reto Jimmy Así que ingeniero por ahí te encargo Mi micrófono sale para que la gente escuche Cuéntale chamaco Son los giles de Cuernavaca, Moreno, México Y vamos a volar los jóvenes Más rapidito Y listo, dice Un ladrón del nuevo milenio En los teclados chino Él canta así Dice Chiquita Bailamos Y de toda cosa que frontera a frontera Somos los giles Oye Jimmy Aquí nos va a cantar el pinche chino, pues Aquí nos va a cantar el chino Empieza a prepararse Empieza a calentar garganta Empieza a aflojar sus cuerdas vocales Ahí viene la voz del chino ¡Ale pues, chingado! El público que aclama La voz morena de los giles El chino Pero ya va a acabar la canción ¡Jimmy! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora sigue el chino Ingeniero Por favor, ahora sí Súbele a mi micrófono Quiero que esta gente bonita de Puebla Y Tlaxcala Y todos los gales Escuche mi voz ¡Súbele! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una, dos, tres Marisol, Marisol, Marisol No puede ser, a ver Al que le gustó Cómo cantó ese cachitito El aplauso Al que no le gustó Una rayada Y una, dos, tres Que bueno que no les gustó Porque se sigue quedando Con sus hermanitos Los giles Quique, continuamos Ok Chino Me acabo de poner sentimental Y quiero que me toques música de fondo O de calzón De lo que tengas, por favor Sinceramente mis amigos Yo creo que el amor Es el sentimiento más hermoso Y genial Más profundo Que hay en este mundo ¿Sí o no? El amor Nos hace sentir De una forma increíble El amor nos ciega Por amor a veces Hacemos tonterías Por amor entregamos Todo sin darnos cuenta Con quien a veces Nos juntamos O nos casamos Sufrimos bastante por amor Y también somos felices Aunque sea Por un minuto De estar con el ser Que más quieres Pero también viene la contraria A veces Unes tu vida Al hombre equivocado ¿Sí o no? El tema va dedicado A aquellas mujeres Que las maltratan Levanten la mano Las mujeres Que nunca las han comprendido Las mujeres Que nunca en su vida Las han valorado Levanten la mano Esas mujeres Que griten las viejas Que a veces Las madrean Esas mujeres Que están junto Al hombre equivocado Que griten las mujeres Que se quieren divorciar Para juntarse con otro Chicas de la mañana Chingao Esas mujeres Que tienen un galán Que nada más dura Un minuto Por eso mis amigas Váyanse a Cuernavaca Allá lo mínimo Es media hora Cabrón Los giles somos De media hora mínimo Chingao Nos alimentamos bien Hacemos ejercicio Somos buenos Para el triqui triqui Pues chingao Dice Ya en serio Amigas, amigas Hasta la fecha Uno de los temas Más importantes De los giles A nivel internacional ¿Ok? Queremos que lo cante Toda la chamacada De Puebla con nosotros Dice Velo ¿Cómo dice? Vamos arriba Lala Yo brito escapar De las guerras de tu amor Te tiene encadenado A mi pobre corazón Por ti me vuelto loca, tú eres el motivo de mi adicción Si yo me falta el aire y no puedo respirar Me tiene dominada tu forma de amar Tú eres mi motivo, tú logras hacerme explotar A todo lo que pides tú me adigo que no Me tienes cuando quieres, eres mi bendición Mi cuerpo hace acero y no se puede quedar Por más que lo maldientes no te venga de amar Y puedes disparar directo a mi corazón También cortar mis alas y no verme volar Porque he derramado lágrimas de dolor Y no te dando cuenta que por ti yo soy, que por ti yo soy La chica de cero, la profeciera La más heredicia, la que cumple tu estampre yo sin protestar Y también como tu sombra sin más ni más Por convicción, por compasión Soy capaz de darlo todo, no me importa morir Tú sabes que te quiero y que muero por ti Que muero por ti Tu chica de cero Ahora sí, los que les queremos Que todo el viejerío de Puebla Cante todo lo que dice La, 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 la ¡Como dicen mujeres! La, 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 la Que se oiga La, 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 la ¡Qué bonito! Y todo dice, ¿quién es? Siempre me falta el aire y no puedo respirar Me tiene dominada tu forma de amar Tú eres mi motivo Tú logras hacerme explotar A todo lo que pides nunca digo que no Me tienes cuando quieres, eres mi pensión Mi cuerpo es de acero y no se puede quebrar Por más que lo maltrates no te dejes de amar Y puedes disparar directo a mi corazón También cortar mis alas sin haberme volar Porque he derramado lágrimas y dolor Y no te he dado cuenta que por ti yo soy Que por ti yo soy La chica de cero De condición La chica de cero La que cumple tus caprichos sin promesas Y tan be como tus sombras sin más que más La chica de cero Por convicción La chica de cero Por tu pasión Soy capaz de darlo todo, no me importa morir No sabes que te quiero y que muero por ti Que muero por ti La, 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 la Amigos, amigos, amigas, se vuelan Esta noche en México apenas empieza Dios me los bendiga Si me lo permiten quiero presentar en el bajo A mi canalito compositor Quique Giles en el bajo, señores En la bataca, el más nuevo, el Eric Teclamos Master, el Chilo Giles Teclamos Portátil El Jimmy Giles ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Porque será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos Aquí están los hermanos Mejía Avante, los príncipes de la cumbia Ángeles Azule, Azule, Azule Sus raíces más profundas se encuentran en Iztapalapa, en la Ciudad de México Donde la familia Mejía Avante aprendió a transformar el lenguaje Con un sonido único y original La sociedad musical más importante de América Lleva su mensaje inconfundible por todo el mundo Mujer niña, mi niña, mujer Que corazón tuviste que me pudo abandonar Ya no beberé, no me venceré Si no sé vivir, no tengo fuerzas para seguir ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Por eso son los número uno Por eso son consentidos por el cielo Por eso son los ángeles azules Ángeles Azule Ángeles Azule Se acompaña con sus palmas Es el dolor que vengo premonando Es que se ha ido mi único amor Para nunca volver, para nunca volver Quiero estar junto a él Cerro de él estaría mi felicidad Sé que mi fruto sí será Y nunca me separarán De mi único amor Y aunque sea las palmas ¡Eh! 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 Es el dolor que vengo premonando Yo he ido mi único amor Para nunca volver, para nunca volver Quiero estar junto a él Cerro de él estaría mi felicidad Sé que muy fruto sí será Y nunca me separarán De mi único amor ¡Eh! 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 ¡ Tlaxcala Tlaxcala Un viaje a un mundo sin fronteras Lugar del que se desprende El sueño de un hombre llamado Llamado Jorge Domínguez Y su grupo Superclass Superclass Está a punto de suceder Es magnífico El sueño de un hombre Su historia Su trayectoria Su proyecto de vida A todas las sueñas Su legado Y le grité Ali, Ali Regresa a mí Aquí está ante ti Su música y corazón Niña Mágica Mágica Niña Mágica Nuestro género musical Ha permanecido a lo largo de la historia Su voz sigue siendo un éxito Éxito Porque nuestro estilo Nos ha permitido grabar Lágrimas Amor, amor Perdóname Mágica 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 Sabe, nena Es mi lucera, nena Y sigo aquí Esperando creaciones que decidas Pero te aseguro que un día encontrarás un nuevo amor Que te llene de pasión estando a tu lado Porque las estrellas han reconocido a un verdadero talento La humildad es para nosotros nuestra prioridad Quiero ver este amor, todita la ilusión, le pregunto a cada instante ¡Vamos, Manny! Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto, ya no ha vuelto Llorando, 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 porque la abandoné Bienvenidos a Uteca, California Agresa de un lugar Brindamos tu chupac ¡Chiquitita! Aquí está el hombre de todo el pueblo Jorge Domínguez Y su grupo Superclass Superclass Y su grupo Superclass Aquí está con ustedes Señoras y señores Aquí está la realidad Superclass Jorge Domínguez Y su grupo Superclass Jorge Domínguez Y su grupo Superclass Llorando, 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 L ¡Gracias! ¿Y dónde está ese grito de la gente de Puebla? ¡Báilalo! ¡Rico, mami! ¿Qué, qué, qué? ¡Dice! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! ¡En los huevos! ¡Dice! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Y arriba Puebla! ¡Oye, dice! ¡Oye, patito, patito, patito! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, amigas, amigos! ¡Bienvenido estar con ustedes! Parece que fue ayer, pero ha pasado el tiempo ¡20 años de mi agrupación superclass! ¡30 años de trayectoria! ¡Bienvenidas, bienvenidos! Vamos, dice, no ya dice, dice, para favor. Vaya bonita, hoy ya ya se lo, ya es aquí una vez más, super, super. Y de corrompia, dice, dice, dice. Oye, 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 rico, va mi rico. Oye, 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 oye. Si no estás tú, en mi corazón, si no estás tú, yo voy a llorar. Vaya bonita, una vez más, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Oye, como dice, y llegó el sabor. Oye, dice. Métale, sweet, mami, métale. Soy un amor, sí, así, 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 no, mamá. Movimiento, movimiento, movimiento. Con tu deseo de diosa, ay, tu cara de ángel, ay. Mi necesidad de colombiana, para poder amarte. En tu sonrisa que escorres, el sabroso verde. En tu sonrisa que escorres, el sabroso verde. En tu sonrisa que escorres, el sabroso verde. Si no estás tú, te voy a llorar. Si no estás tú, te voy a llorar. Si no estás tú, en mi corazón, si no estás tú, No estás tú, en mi corazón, si no estás tú, en mi corazón. Dice. Sí, así, 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 no, mamá. Ella es la colombiana, a la grandita y a la mexicana. Ella es la colombiana, a la grandita y a la poblana. Dice. Diles que yo les canto en esa copia con toda mi alma. Y diles que no hay fronteras, ni prestamentos que la reclaman. Ella es la colombiana, pero es que de esa copia hay para mañana. Y diles a todo el mundo que yo les canto con toda mi alma. Y diles a la colombiana, a la grandita y la de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni prestamentos que la reclaman. Cucumbia. Sí. Y llegó el sabor. Una, dos. A donde pasa. César César. César. El origina. Sí, 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 sí. Suavito, 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 suavito. Rico. Una de la paloma, siempre está notando esta canción. Y diles que fueron hechas para amigrarles el corazón. Y diles a la colombiana, a la grandita y la de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni prestamentos que la reclaman. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Y diles que no hay fronteras, ni de Puebla. Cumbia, cumbia, hui, 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 cumbia, se va a aparecer Para que me haces llorar, que no ves en que mas no puedo, no A ver qué me haces sufrir, qué no ves, qué más no puedo amar Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Ni duda, nunca había sufrido, ni menos por un amor Y me voy a borrachar, a no saber de ti, y que sepa que hoy chover Que hoy me emborraché, y me voy a borrachar, a no saber de ti, y que sepa que hoy chover Y que hoy me emborraché, por ti Bailalo, sí, sí, Rambomar, sí, para arriba, venga, venga Saborcito, saborcito Rambomar Gracias, bienvenidas ¿Cómo lo están pasando? Qué gusto, qué gusto tenerles Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muchas damitas, mucha familia Ay, ay, ay Oye, compadre, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, mi querido Jorjito Buenas noches, Puebla Que levante la mano Quien se siente orgullosamente del Estado de Puebla Gente alegre, bailadora Que comience la fiesta, ¿por qué? Seguimos con la rumba, mi querido Jorge Muchas gracias, muchas gracias Les agradezco mucho sus mensajes Gracias a Dios por darme la oportunidad De poderle estar cantando Y bueno, vamos a darle un... ¿qué pasó? Que digan ustedes ¿Qué pasó? Gracias Muchas gracias Linda gente, Jorjito Allá en el 92 Patito, bájale tantito, por favor En el 92 Estas canciones las compuse con todo mi amor Porque fue la primera vez que yo tuve contacto con mi grupo Con la gente de Puebla Esto se llama Popurrí Cupido enamorado Número uno Puebla dice Dice Señoras y señores, buenas noches Puebla Una vez más Buenos días Voy a presentarte algo que tú ya conoces Ay, sea clementísimo César Cervantes El original Oye, papi, papi, papi Pero Puebla Pero Puebla Esta noche es de fiesta Así queremos, que queremos Que ustedes hagan el ambiente Y vamos a iniciar Con ese grito de las mujeres Somos los campeones de la fiesta Sí, somos los campeones de la fiesta Sí, somos los campeones del sabor Malos arriba, malos arriba Malos arriba, malos arriba Malos arriba, arriba Malos arriba, arriba A todos los copinos enamorados de mi puerta A todos los copinos enamorados de la Estadita la Bella Oye como dice, dice Goza mi cumbia Vengan y nos dice Goza mi cumbia Vengan y nos dice Goza mi cumbia Vengan y nos dice Goza mi cumbia A todos los copinos enamorados de mi puerta Oye como dice Goza mi cumbia 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 Venga venga Oye mami Oye dice 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 El original Dice 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 ¡Rico! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esto se baila de pasito cansado! ¡Oye, diciendo! ¡Epa, huepa! ¿Lo ves? Y nuevamente... ¡Sí, sí! ¡Rico, rico, rico! ¡Llegó el sabor! ¡Más comente mi curia! ¡Sí! ¡Más comente mi curia! ¡Más comente mi curia! Porque Cupido enamorado Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Porque Cupido enamorado Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Antes de echar mi corazón ¡Ay, ay, ay! Hasta la luna chiquita ¡Y hasta las seis de la mañana! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! La garrafita La garrafita La garrafita La garrafita ¡Rico! ¡Eh, eh! ¿Y dónde está la alegría de Puebla? ¡Oh! 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 La garrafita La garrafita La garrafita La garrafita La garrafita Una garrafita Una garrafita Toma mi mano, besa mi pie, dame un besito Toma mi mano, besa mi pie, dame un besito Toma mi mano, besa mi pie, dame un besito ¡Muchas gracias! ¡Se van en los aplausos! Estamos con la gente más prendida, ¿dónde están los que le van a las águilas de la América? Señoras y señores, mañana van a ganar las chivas rayadas del Guadalajara Estamos muy contentos con ustedes, recibe un fuerte abrazo desde Apisaco, Tlaxcala Festejado nuestros 20 años de trayectoria artística Y quiero que le brinden un fuerte aplauso al señor Jorge Domínguez esta noche Muchas gracias Muchas gracias Jorge En México, cantautores Señor Alberto, esto que le rescate Especialmente a la familia Ahí donde viene un disco en vivo, ahí viene ese tema Y está próximo a salir un disco en vivo número 3 Ojalá que sea el agrado de ustedes Muchas gracias Juli, muchas gracias Venga, ojalá que les guste ¿Qué es lo que dice? Esto es un poquito el teclado ¿Qué es lo que dice? Perdón, si te hago llorar Perdón, si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoramos Me enamoramos Me enamoramos Perdón, si te causo Perdón, si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que le amo? ¿Cómo decirle que le amo? Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Le he dicho que no Soy yo honesto Con ella y contigo A ti te he olvidado Si tú quieres serán los amigos No te puedo olvidar el pasado No te afectes No te afectes No te afectes Aún imposible Ya no te hagas No, no, ni me hagas mal No te afectes Ya no, ni me hagas mal Ni hagas mal Y querer verlo en sí Y digo, así fue Chiquita Y ahora están los enamorados Nomás Con amor Con su mente Dice Tendré la mejor de las suertes Me propuse no aparte ni verte Hoy te has vuelto, ya ves que no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te haces Oh, enamorado Yo sé que vino Por tanto el amor Créeme, Señor A olvidar Si no perdonar Si yo no es con ella y contigo Ay, ahora quiero a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Donde tú duvidas el pasado No te ofendes No te ofendes A un imposible Ya no te hagas No, 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 dime antes Mamá, no, ya no No, no, ya 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Así fue uno de los grandes éxitos allá en 1998, mi querido Borrónito. Rápidamente, vámonos con más temas bailables, porque esta noche estamos en un súper, súper actuación especial, Jorge. Así es, compadre. ¿Qué pasó? Dígame usted. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo, Jorge. Vamos a mandar esas canciones con todo mi cariño y afecto, especialmente para la gente que me ha acompañado estos años. Esto se llama Popurrit. Voy a sacar de esas viejitas que ya no habíamos tocado esta noche. Tengo ganas de sacarlas. Popurrit, cumbia romántico, número uno. Esto es para ustedes. Muchas gracias, mi puebla. Que Dios lo bendiga. Venga, dicen. Amor, un sentimiento. Y a bailar. Mira que me estoy creyendo, mira que no sé qué hacer Mira cómo estoy llorando, es que estoy sufriendo ya por tu mujer Mira que pasó las noches en vela que se sienta a mí Mira que también tú sufres y que tienes hambre de venir a mí Mira que también tú sufres y que tienes hambre de venir a mí Dale cariño mío, dale y abrázame Mira que te quiero mucho, dime si tienes algo de él Dale cariño mío, dale y abrázame Mira que te quiero mucho, dime si tienes algo de él Óyelo, sí Ay, 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 ay Y se baila de pasito cansado Dice, fenomenal Y otra vez, sí, rico, rico, rico Y un pasito para adelante Rico Para Dolly Dolly Vaya Mi corazón te está diciendo que te quiere Mi corazón te está diciendo que te ama En el corazón no cae al tropezarse Porque más vale levantarse que el cáncer Los dos sabemos que este amor lo está reciente Tú eres soltera, yo casado y tú me quieres Tú y yo sabemos del pecado que hemos hecho Quiero evitarlo, pero no sé, más te quiero Eres bonita, eres mujer, eres hermosa Eres tan linda y delicada, tan preciosa Ahora debemos terminar, nuestro escurrito no es normal Que tú me quieras, yo te quiero, yo te espero Eres bonita, eres mujer, eres hermosa Eres tan linda y delicada, tan preciosa Ahora debemos terminar, pues no es correcto, no es normal Que tú me quieras, yo te quiero, yo te espero Y sigue la cumbia ¡Rico, rico! Ay, 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 qué recuerdos, qué recuerdos ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos, 33! ¡Pesa! ¡Ay! Ya no gastarás mi vida, yo de tu lado de tu mujer Tus caprichos y desplantes fueron matando a mi corazón Me dijo, sigue tu camino, mal amante de cartón Antiposate mi vida, del veneno de tu amor Y como suena, dice... Contraveneno es lo mejor, para olvidarme de su amor En otra piel, siento entero de pasión Contraveneno es lo mejor, para olvidarme de su amor Me enamoré, yo soy feliz con otro amor Contraveneno es lo mejor, para olvidarme de su amor En otra piel, me siento entero de pasión Contraveneno es lo mejor, para olvidarme de su amor Me enamoré, yo soy feliz con otro amor ¡Ay! ¡Familia! ¡Venga! ¡Rico! ¡Venga, mañana, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Sí, sí, sí, sí! Y así se goza y se baila en Puebla ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Dice! ¡Dice! ¡Di Padre Rico! ¡Di Padre Rico! ¡Dice! 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 Más Rita Luego que me quieras mucho, luego no me quieres nada Pero yo te quiero tanto y tanto, que tú no mereces nada Luego que me quieras mucho, luego no me quieres nada Eres como la moneda, buscarás barata y cara Barata y cara, barata y falsa Los aplausos ¿Quién se va a ir con nosotros hasta las 6 de la mañana? Recuerden que estamos de fiesta esta noche Puebla, por acá felicitaciones para la señorita Lucero Está cumpliendo años en compañía de la familia Valdés, Jorgito Felicidades, compláceme con el tema Enséñame a volver a amar esta noche, Jorge Claro, claro que sí Vámonos, vámonos con ese ritmo Vamos a complácelos, esto viene el más reciente Ojalá que ya me haya traído discos el señor Ya, todavía no, ¿verdad? Directamente a la compañía, Jorge Es que tengo ganas de regalar, ¿quién no tiene el nuevo disco nuevo? Del Superclass, amigos, por siempre Bueno, yo pensé que ya tenía la mayoría Ahorita ya lo vamos a dar Ah, ya los trajo, venga para acá, vamos a regalar unos discos Se los doy con todo mi cariño del mundo Eso donde toda la flota grupera pues se reunió A festejar los 30 años de un servidor 20 años de Superclass Acá vienen toda la banda Usted los va a conocer ahí Levanten la mano, por favor, no le vaya a pegar Mira, ahí va el primero Ahí va el segundo Ayúdame a aventarnos, compadre Jorjito, Jorjito, yo lo quiero regalar donde vea yo la raza más prendida ¿Dónde está la raza de Puebla? Poblanos Poblanos Eso es todo, compadre, estamos de fiesta Gracias Patito, Patito viene enamorado esta noche Ahí le va, ahí le va Lo voy a regalar por acá, mami A nuestras chicas que siempre nos han apoyado Muchas gracias No se peleen De este lado tenemos a la venta Únicamente 50 pesitos Te lo llevas a tu casita Lo que te cuesta una chela Vámonos, mi querido Jorge Vámonos con esa canción Regálenlo, compadre Regálenlo Vámonos a ganar la cumbia Y así se goza y se baila Jorge Domínguez Dímelo, cantamos El tiempo que estoy solo No me he acostumbrado a esta soledad Vivo, atracando y pensando Pensando que no diría quizás volverás Hoy que esos años divinos Fueron paraíso de felicidad Y aunque trato de olvidarlos Es algo que nunca se puede olvidar Y aunque trato de olvidarlos Es algo que nunca se puede olvidar Y como suena Enséñame a volver a amar Que ya se me olvidó el amor ¿Por qué? Enséñame a volver a amar Que triste es la soledad La vida sin amor no es vida Es un truco seco que no vivirá Es como un cielo sin estrellas Que anda apagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas Que anda apagando en la oscuridad Enseñame a volver a amar Que ya se me olvidó el amor Enseñame a volver a amar Que quiero es felicidad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor Enséñame a volver a amar, que triste es la soledad La vida sin amor no es vida, es un troco seco que no vivirá Es como un cielo sin estrellas, que anda apagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda apagando en la oscuridad Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor Enséñame a volver a amar, que quiero es felicidad Meñalo, 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 amigos de pueblo, toda la banda sonrera Ahí está tu cumbia, súper caliente Bienito, dice Suavito mami Y allá en Nueva York, Pedro Sandoval, dice Rico, mami, sí Se baila jalaíto Mami, rico Y lo fuimos Ahí está Esto es de lo nuevo, de lo nuevo Gracias por solicitar los temitas Calientito, mi querido Jorge Calientito, también queremos agradecer a toda la racita por allá Que nos está apoyando en las redes sociales, en Facebook En YouTube Y a toda la racita que nos está apoyando allá En la radio con este bellísimo tema Padre, hijo, que más al ratito Al rato viene Giovanni, chicas Muchas gracias, más al ratito, mi querido Jorge Bueno, pues es la hora de los duetos Vamos a invitar a mi hijo Giovanni Domínguez por ahí ¿Dónde está? Vamos a cantar una canción Bueno, que en lo particular viene a incluir A Dani y Eva ¡Suegro! Esas son para las pecadoras ¡Suegrito! Aquí no hay pecadoras, Jorge Vamos con este tema Algo que, bueno, pues que lo teníamos allá guardado de hace muchos años Y que, bueno, es una canción un poco fuerte Pero muy bonita, muy bonita Casos de la vida real, compadre Por ahí viene en ese disco Ahí viene el dueto con mi hijo Giovanni Domínguez Esa canción se llama Padre, hijo, escucha esto Ojalá que no suceda Venga, compadre Venga, dice, hijo ¡Ese aplauso! Buenas noches, mi gente de Puebla ¿Cómo estamos? Vamos a atender esta canción Es el sencillo de Superclass A través de la radio Para todas las niñas hermosas en esta noche Muchas gracias por el apoyo ¿Qué te pasa? Ya son tres noches que no llegas a casa Ya no te vas Que no me vives hasta que me digas qué pasa Sé valiente Y a ti le acabo Que es lo que tu padre Para que se lo cuente Es que no me digas Esa chica La que por mucho tiempo fuera mi vida Hoy me ha dicho Que está conmigo Solamente un capricho Que en su mente Hay otro hombre con el que hace el amor Aunque me tenga en mi enfrente Y ayer quisiera buscarlo Para con mis propias manos Arrancarte el corazón Pero sé que mirarlo Se me acabará el valor Dime quién es y yo lo hago Mejor vete y déjame Seguir tomando Chiquita Fue la triste historia Una triste historia de amor Y los enamorados ¡Chisler! ¿Qué te digo? Si tú la quieres lucha por su cariño No permitas que se canalla Tiquetú de tu nido Ve y de frente Hace saber que por esa mujer Lucharás hasta la muerte ¡Adi, adi, adi! Esa chica Dice que ese hombre Ni siquiera imagina Que él lo ama Y aunque conmigo Ella comparte la cama En su mente Hay otro hombre Con el que hace el amor Aunque me tenga en mi enfrente Y ayer quisiera buscarlo ¡RICO! Para con mis propias manos Arrancarte el corazón Pero se vi que mirarlo Se me acabará el valor Y me tienes y te lo hago Mejor verte antes de que Yo sea muy tarde No me iréis a que me digas quién es Eres tú Eres tú Mi padre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Esa mujer Nunca me lo dijo Nunca me lo dijo Y arriba las mujeres En esa noche chiquita ¡Ay, hombre! ¡Puebla! ¡Ay! Presente con clase Para los papás en esa noche Oye, hijo Esto no lo vamos a dedicar ¿Qué va, Álvaro? No lo vamos a dedicar Bueno, qué rápido se va el tiempo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues algún día tendré que Que dar Un paso más Y ahí les dejo a mi hijo Giovanni Yo sé que le van a apoyar Muchas gracias Vámonos con este Estas canciones Con eso me despido Por un homenaje a la música romántica Que he hecho con mucho cariño Vamos a recibir a mis niños De los violines mágicos Que queremos darle un pequeño Presente para ustedes Los románticos Así es que Ojalá que sea del agrado Déjenme decirle que lo hago Con todo el amor Del cariño del mundo Que por cierto En un concierto con orquesta sinfónica Logramos en Santana Próximamente el fin de mes Estará saliendo este Este video Este DVD, ¿verdad, compadre? Es DVD Ok Bueno, pues vámonos a arrancar Con uno de mis temas Que usted siempre ha cantado conmigo Porque para mí es Compartir parte de lo que he hecho En toda mi vida Y especialmente cuantos No de aquellos se han Enamorado con mi música Y en especial con este tema Cuando se llegan a pelear Lo más bonito es reconciliarse Y decirse verdaderamente Lo que sienten Mi estimado Félix Si eres tan amable Por favor Dice ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los ciudadanos Para todos los ciudadanos ¡Gracias! 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 Para todos los ciudadanos ¡Gracias!